Primero que nada, decirles que me siento triste porque no me hubiese gustado que se vaya nadie. Rosángel Espinosa fue la primera quien hizo famoso a Elías Montalvo, el ex integrante del grupo de cumbia Escándalo. Elías Montalvo tuvo la oportunidad de elegir a Rosángel Espinosa, pero prefirió a Alejandro Pino el Chocolatito, quien no se encontraba en el programa y tendrá que descansar luego de caerse de un juego en Esto es Guerra. El tiktoker se defendió por redes sociales tras recibir cientos de comentarios donde lo tildaban de falso amigo y malagradecido. Decirles lo que quería decir en el micro, que pues hace poco, como saben, pasé una situación similar a la que está pasando Alejandro y me puse en su lugar y me pongo en su lugar y no me hubiese gustado que me eliminen. La mamá de Rosángel Espinosa causó polémica al revelar que Elías Montalvo se quedó con todo el premio que ganó junto a Rosángel en el concurso de tiktokers los rivales. O sea, quizá en otra situación, sí, porque puedo competir y me puedo defender, pero estando lesionado o con algún, no sé, alguna herida, no podría. Entonces, eso fue. Recordemos que Rosángel fue la única que lo visitó en su casa cuando se cayó del reto de altura en Esto es Guerra. La chica selfie se despidió de sus fanáticos y reveló que está agradecida solo con sus amigos reales. Elías Montalvo tuvo que desactivar sus comentarios para no seguir recibiendo críticas y hacer como si nada hubiese pasado. La razón por la que voté por Alejandro, muy aparte de eso, creo que me apena mucho lo de Rosángel, la quiero mucho y siempre voy a estar agradecido con ella. Nada, solamente decíanles eso. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!